suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el senado de la república aprobó en primera lectura y a unanimidad el proyecto de ley orgánica de reymen electoral presentado por los senadores alexis victoria yeck y ramón rogerio genao la pieza legislativa fue sancionada con la votación de los 24 senadores presentes en la sesión del pleno del martes el proyecto de ley procura regular el ejercicio del derecho de la ciudadanía a elegir y ser elegible además de establecer el procedimiento y desarrollo del proceso electoral gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias